Vamos a hacer unas preguntitas, a ver qué les pareció este encuentro con el autor del libro Pedagogía de la Internacionalidad y este seminario. ¿Tu nombre? Nazarena. ¿De dónde? Soy de Morena, de Buenos Aires. ¿Y qué tal la experiencia? Para mí, impactante, porque es aplicable a la realidad, a lo cotidiano, al aula, a la relación con nuestros alumnos. ¿Sos docente? Soy docente. ¿Primaria, secundaria? De ambos, soy profesora de Educación Física y de Construcción de Ciudadanía. Gracias. ¿Tu nombre? Analia Moreira, también de la misma escuela. De Moreno también. De Moreno, Moreno, Buenos Aires. Sí, lo mismo que mi compañera, muy linda experiencia, muy lindo encontrarse con docentes de otras provincias, intercambiar ideas, intercambiar experiencias con la gente de Chile también, muy interesante, la verdad que una experiencia muy linda. ¿Tu nombre? Hola, Elizabeth Romero, también de Moreno, del Consejo por la Paz y la No Violencia. Y bueno, yo soy profesora de yoga, pero igual he tenido experiencia con los talleres desde la no violencia en las escuelas. Y bueno, me resulta muy interesante cómo hace la relación entre los temas humanistas y cómo se pueden aplicar a la educación. Bueno, ¿tu nombre es? Lucía Mendieta, directora de Escuela Número 35 de Moreno. ¿Directora? Directora y pertenezco también al Consejo por la Paz y la No Violencia. Y bueno, venimos desarrollando ya hace bajas y 20 años la idea de esto de no violencia dentro de las escuelas. Trabajamos en distintos ámbitos, he trabajado en distintos ámbitos, pero ahora particularmente en la Escuela 35. ¿Y qué tal la experiencia en este seminario puntual? Y la verdad que fue maravilloso porque, bueno, yo hace tiempo quería como conectarme con la COPEU, así que encontrarme con Mario, yo lo conocí allá del parque de algún encuentro, pero, bueno, la psicología de la intencionalidad es altamente aplicable. Bueno, tenemos que trabajar con los docentes para que se empiece a pasar realmente en las escuelas, porque las experiencias son chiquititas, pero se están dando. Pero por eso yo puedo dar testimonio de 20 años de trabajo. Así es. Me interesa esto de los consejos por la no violencia también. ¿Están logrando aplicarlo? En cuanto a la temática de no violencia en las escuelas, sí. Sí, él y trabaja en yoga, pero ha participado varias veces en mi escuela, ha trabajado también con docentes. Pero, bueno, hay que saltar varios obstáculos todavía en la educación. Parece muy avanzado todavía, ¿no? Digamos, a nosotros no nos cuesta, es decir, no nos cuesta. El tema puntual son todas las demás cuestiones pedagógicas o curriculares, los tiempos pedagógicos de la escuela. Y las estructuras. Y las estructuras, sí. En Moreno, el Consejo por la Paz y la No Violencia tiene desarrollada toda una materia que está propuesta como materia piloto. Estamos ahora juntando firmas para ver si conseguimos que, aunque sea en el distrito, se pueda aprobar y se pueda utilizar como prueba piloto en algunas escuelas. Porque hemos comprobado que funciona en pequeños grupos o cuando los directores y maestros forman ese grupo y los llevan adentro de la escuela. Pero queremos que se pueda implementar un poco más masivamente. Y sobre todo, lo que dice Lucía, que primero se capacite a los docentes. Porque si no, nosotros tenemos entradas intermitentes a la escuela. Trabajamos un corto tiempo y luego no queda nadie quien siga, digamos, con los talleres. Lo que sabemos, porque nos han llegado datos a la redacción, es que hay cambios conductuales medibles, constante, que se pueden constatar. Cuando hay estudio y profundización de los temas de la no violencia, empiezan a cambiar las conductas, hay más diálogo, menos violencia, en definitiva. Bueno, nosotros en este momento, en esta escuela, se está aplicando a través del sexto año con el tema del viaje. Las profesoras son parte de ese viaje, de los chicos, ese viaje de estudio que se realiza. Que es un viaje de estudio, de conexión con la naturaleza, se va a Cuesta Blanca, Córdoba. Y un trabajo interior, que vienen realizando a través de convivencias, antes de que los chicos puedan viajar, y después se plasman el viaje. Que es un viaje de mucha, de esto que decimos paz, fuerza y alegría, se expresa totalmente en ese viaje. Pero totalmente se expresa. Esto que hablábamos del trabajo, que se empieza a hacer como muy de a poco, lo empezó a hacer Lucía en su escuela, y como yo trabajaba en la otra escuela con mi otra compañera, lo llevamos al proyecto en la otra escuela, y ahora ya lo queremos implementar como algo institucional de todos los años. En la 35, el año pasado la 27, y este año incorporamos otra escuela, que inclusive es privada, o sea que también es una experiencia nueva para nosotros, porque ampliamos. Así que bueno, estamos ahí. Y con los conceptos compartidos aquí, con estos seminarios sobre la pedagogía y la intencionalidad, todo lo que se habló, los intercambios con otros docentes, supongo que se van enriquecidas y con posibilidades de mejorar lo que están haciendo. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta nota, ¿eh? Gracias. Y buen retorno. Conversábamos con, bueno, algunos de los integrantes en este taller especial, con Mario Aguilar y su comitiva de profesores chilenos acerca de la pedagogía y la intencionalidad, hecha en conjunto con la COPEO, la Corriente Pedagógica Humanista Universalista, que está desarrollando varias actividades, no solo en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, implementando este nuevo paradigma, en la educación, en todos los niveles que pueda. Gracias.